Vamos a entrar en una sección gustadísima, gustadisísima, gustadisísima. Boris, tú traes un... ¿A quién chingados le importa? Sí, yo he platicado mucho con Claudia y de pronto decimos, ¡Ay, sé qué chingados! Porque yo básicamente creo que aquí en chingados le importa, es una cosa como de Claudia, ¿no? Y entonces cuando yo veía las declaraciones, estas que... También la prensa ya ni chinga, o sea, a ver, va y le dicen a Galilea, ¿Qué opinas que Lili brillante dijo que tú eras bien culerilla con ella hace 20 años? ¿20 años? ¿Qué es eso? ¿Qué nota es esa? ¿A quién chingados le importa? Claro, entonces Galilea pues sí se va un poco como héroe de media y empieza a decir cosas de la Lili, que rajaba cosas y no sé qué, y entonces dice, no, yo como soy de barrio sí me detiendo y dije... ¡Qué raro! Porque yo he oído a Galilea hablar de códigos postales y decir que de los ricos nuevos y eso, no entiendo que ella... ¿De qué barrio será? Bueno, pero tendría que justificar lo que Lili brillante y supo... Bueno, de la nota esta que como dice... ¿A quién chingados le importa? ¿A quién chingados le importa? Oye, Boris, pero ¿cuáles son los barrios caros de allá de Guadalajara? Uy, no, pues es que no les voy a dar publicidad... No, no, pero el chiste es que yo he escuchado, yo escuché una vez a Galilea decir que existían los códigos postales y que... Bueno, tienen que existir y siempre han existido porque... Yo creo que este barrio debe ser de un barrio muy alto de Guadalajara, yo desconozco la ciudad de Guadalajara, pero debe ser de un barrio... Pues hay barrios, hay de barrios a barrios, ¿no? Pero, por ejemplo, para que Galilea quiera madrearse a Lili brillante, ¿de qué barrio estamos hablando? No sé, se lo tenía que decir Galilea, porque yo no sé de qué barrio es Galilea, no lo sé, aunque yo soy de Guadalajara, pero no sé. Se ve que esa relación acabó tan bien, que las dos se fueron... Que primero dijo una cosa Lili brillante y Galilea se fue con muy lado de media, porque yo también leí esa nota y que bueno que ya no hubo problema, si hubiera habido, va y la mata, de verdad. No, aquí lo simpático de todo esto es, habla Lili brillante en un programa, suelta que Galilea la amenazó y que muy... Sácale punta y que no sé qué y que no sé cuánto. Cuando van y le preguntan a Galilea, Galilea se ríe y dice, pero ¿cómo? Eso fue hace como 20 años, ¿no? Pero ya a medida que va respondiendo de qué pasó, ella también se acuerda qué pasó hace 20 años. O sea, las dos recuerdan qué pasó hace 20 años. Ahora les voy a decir, una y la otra dijeron que eran compañeras que nunca fueron amigas y que la verdad no se tragaban. En pocas palabras así fue. Pues, ¿qué creen? Ahora parece ser, porque hay un, hay un, ¿cómo le dices, Lupisay? Hay, ¿cómo se llama ese? Un trascendido, un trascendido. Hay un trascendido que después de todo este pinche pollón que armaron las dos, ahora dicen por ahí que Lili brillante fue a pedirle trabajo a la productora. ¿Cuál productora? Andrea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Órale, a lo mejor este escandalito es para levantar ámpula. Ya ves que así han entrado todos, también hablaron mal de Tania Rincón. Bueno, que se había peleado con Andy Escalona que sí le había empujado, ¿no? Y bueno, pues acuérdense que el escandalito. Ay, pues qué lástima no saber, porque a mí sí me gustó esa parte de Galilea que dijo, no, yo soy de barrio, yo, si soy de barrio, respondo. O sea, no tiene absolutamente nada de malo ser de barrio, absolutamente nada de malo. Ella dijo. Lo que es contradictorio es que ella diga, y se refiere en muchas ocasiones, a que existen códigos postales, que ella pertenece a otro, y ella, si me entiendes, es diferente. Entonces, bueno, yo nomás dijo. Yo nomás, yo hice un intermedio en el a quién chingados te importa para meter un haciendo amigos. Y entonces ahora, y quedó muy bien, quedó muy bien. Sí, la verdad es que justo. Quedó perfecto, perfecto. Bien metido, Lupis, bien metido. Gracias, así como se puede. Ay, poris, poris. Bien metido, bien metido el haciendo amigos. Oigan, y después, y después también resulta que tú traes otro aquí en chingados, porque es el estelar, porque este, o sea, el aquí en chingados de Claudia de Icaza, su especialidad en encontrarlos, en detectarlos, y sobre todo siendo de una figura pública que tú admiras tanto, Claudia. Ay, pues así es. Bueno, les voy a narrar en cortito, por favor, ¿eh? Porque, pues, también a quién chingados le importa. ¿Qué creen? Finalmente ya se van a casar Gabriel Soto e Irina Baer. Y lo máximo de la información que tenemos, señores, es que va a ser una megaboda en donde van a intervenir los, ¿cómo se le llama? Las costumbres de México en el casorio y los rusos, y las tradiciones rusas. Entonces, para que se entiendan entre, ya ven que se entiende muy bien Irina Baer y Gabriel Soto, pero para que toda la gente que vaya, que va a ser una cantidad espeluznante, digo, no, un chingo de gente que va a ir a la boba. Un bolonón. Ajá, que para que entiendan, van a poner un traductor. Porque una cosa y les digo, Irina maneja el español mejor que muchas que no saben hablar la verdad, la neta. O sea, ella... A no parlantes. Pero ya se van a casar por fin la pareja. Y fíjense qué me pasó por la mente, aparte de, pues, a mí qué chingados me importa que se vayan a casar. En ese momentito, la verdad, la neta, van a decir, qué amargosa, qué proyectada. Pero no me importa lo que piensen de mí. Es lo que salió de mi cerebro. Yo dije, el principio del fin. Ándale. Ándale. Cuando se van a casar, claro. El principio del fin. No les quiero amargar la vida a nadie que se acaba de casar, que se casó, que la... Pero siempre es como el principio del fin. ¿Ok? Entonces, felicidades, muchachos. Oye, pero yo entonces estaba escuchando... Ese es un aquí en chingados le importa estelar. Y entonces yo estaba escuchando que a Irina Baeva la entrevistaba Mark... No, 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 no. Perdón. Thatcher. O sea, Thatcher, pero no Mark Thatcher. Su hermano. ¿Cómo se llama? Alan. Alan. Perdón, perdón, perdón. El doctor Eduardo Calixto dijo que los que nos distraemos somos inteligentes. No lo dije yo, lo dijo él en sus tuits. Pero bueno, en sus neurotuits. Así que yo soy Olvídate Rayando en Einstein. Y entonces, sí, como Laura Bozzo, pero un poquito más. Como Laura Bozzo y su IQ. Ah, sí, pero un poquito más. De acuerdo a mi nivel de... Y entonces resulta... 150, sí. Exacto. No, olvídate. Yo debo tener 220 porque me distraigo a cada rato. Y entonces, por ejemplo, ahorita ya se me acaba de empezar ir el avión porque les iba a decir una cosa y me interrumpí, y me interrumpí, y me interrumpí. La entrevistó Alan Thatcher. Ah, claro. Y entonces dijo... Perdón. Perdón. Lupi, ¿qué te chiste en chiles? Y entonces resulta que Irina Baeva... Es que me da mucha risa también. Irina Baeva le dice a Alan Thatcher. No, pues lo que yo te estoy diciendo es una primicia. Ah, sí. De mi boba es una primicia. Y yo decía, ¿cuál chingada? Pero aquí y Alan Thatcher, ¡qué barbaridad! ¡Qué buena primicia! Y yo, de veras, qué buena gente es Alan Thatcher, porque en el lugar de Alan Thatcher a mí del corazón me hubiera salido. Pero... Y eso a quién chingados le importa. Pero bueno, pero bueno. La primicia, Lupis, es finalmente cómo va a ser la boda, para que ya no estemos esperando nada, sino empecemos a imaginarlo desde ahorita. Ritos mexicanos, ritos rusos, un traductor. Y el principio del fin. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.